Oiga Silvero, ¿y usted conoció a tu tío Cipriano? Tu tío Cipriano de los Hernández, ¿verdad? Sí, de esos. Oh, fíjate, los parientes aquellos, por un decir, de tu tía Cuca, parientes de mi amada Pecha, primas, hermanas, pero allí tenían un hijo que era medio maldito en edad, y era primo hermano de tu tío que era Vizcabuelo de Huichillo, y por un decir, a ese hijo que yo te digo de Huichillo, ya estando chicampiano, para ella sí, dice, hermano, lo aventó en la traila, y si no, por eso no lo conociste tú, pero, y bueno, por un decir, a tu, tu, tatara, no, a tu prima, esa que te digo yo, yo la conocí, y nosotros íbamos a Yaguavitos cuando éramos unos chavillos, pero sí, es lo que te digo. Pero a Cipriano sí lo conoció. Ah, no, a Cipriano no.